Jorge Salinas se convirtió en blanco de burlas y críticas por una razón, resulta que su esposa Elizabeth Álvarez compartió una foto a su lado por motivo de su cumpleaños, razón por la cual compartió unas fotos con el actor de telenovelas, quien de acuerdo a internautas se miraba descuidado. Y es que en la foto Elizabeth Álvarez luce como diosa, mientras que a Jorge Salinas se le ve con muy poco peso, pero además su rostro se ve bastante cansado, razón por la cual le hicieron saber a su esposa que debería de cambiar de pareja, ya que se ve muy bien. Para quienes no lo saben, Elizabeth Álvarez lleva varios años de relación con Jorge Salinas, por lo cual se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano, a pesar de las polémicas vividas, la más reciente, una supuesta infidelidad por parte del histrión. Hija, te acabaste a ese hombre. Tan bueno que estaba. Jesucrista vencedora. Parece el abuelo de Barbie Jeje. Los artistas van a tener que poner privado los mensajes porque la gente anda muy indecente y llenos de odio al prójimo. Ahí está clarísimo el castigo de Elizabeth hacia Jorge por semejante cuerno, simplemente véanlo. Escribe en las redes sociales. Cabe mencionar que Jorge Salinas, a pesar de estar en polémicas, siempre sale a dar la cara, ya que no le gusta que los chismes sigan avanzando.